Ser bombero es una de las profesiones con mayor riesgo y peligro, pero también una de las que dejan mayor satisfacción en la vida, consideró el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque. El incendio que tuvimos en el mes de febrero en una planta en la zona industrial en donde, mediante un adecuado ataque coordinado, con los elementos adecuados, pudimos sofocar el incendio de Gran Manicdú en una empresa de solventes y pudimos consolar el incendio en 20 minutos. Creo que es una de las satisfacciones últimas que hemos tenido en cuanto al combate de incendios. Ser bombero deja más experiencias bonitas y positivas que negativas, como cuando se logró salvar la vida de un pequeño de un año que cayó a un pozo. Fue satisfactorio porque sacar a un niño de esa edad vivo, de una distancia de 80 metros aproximadamente, pues sí es un reto y es una satisfacción, porque el trabajo era como imposible y se logró hacer eso. Con información e imágenes de Guadalupe Márquez, corresponsal en San Luis Potosí, Notimex.